Estudiantes de cuarto año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 10 de clases virtuales en el curso de geometría. Bien, ya hemos trabajado lo que corresponde al tema de cuadriláteros. El día de hoy voy a reforzar más aún este tema con algunos ejercicios. Es importante tener bien en claro las propiedades, sea de la mediana, de la distancia que une los puntos medios de las diagonales, así como la clasificación de los paralelogramos y también las características de cada uno de ellos, cuadrado, rombo, romboide, rectángulo, que me permitirán desarrollar correctamente los ejercicios. Muy bien, empecemos con el primero. Primero, se tiene un cuadrilátero ABCD, en el cual el ángulo ABC es 150, el ángulo BCD 120, BC es igual a 10 y CD 12 hallar AD. Muy bien, allí vamos a graficar nuestro cuadrilátero ABCD. Ya lo ubicamos más o menos aquí, ABCD, B, C y D. Ahí está, ubicamos los datos, en el ángulo ABC 150, este mide 150 grados. También me dan que el ángulo BCD 120, este 120 grados, BCD, BCD, BCD es 10, CDD es 12, hallar AD una variable X. Y bien, ahí tenemos todos los datos, 150, 120 y también me dan un dato allí que el ángulo BAD es 30 grados, ya este ángulo es 30, 30 grados. Todos los ángulos del cuadrilátero suman 360 grados, aquí ya tenemos 150, 120, 270, no, 300, por lo tanto, este ángulo mide 60 grados. Y vamos ubicando allí. Tengo 30, 60, podría formar lo que es un triángulo notable. Antes voy a prolongar estos lados AB y CD, con la finalidad de formar un triángulo rectángulo, más o menos aquí. También prolongamos CD, más o menos allí. Ya aquí forma un triángulo, un ángulo recto, ¿no? Vamos a ubicar un punto P. Ya APD, 30, 60, 90, entonces este ángulo es 90 grados. Calculando los otros ángulos, aquí sería 60, 30. Ya tenemos que la hipotenusa es 10, entonces recuerdas 10, 2K, K es 5, ¿no? Tenemos que K es 5. K es 5. Muy bien, luego, vamos a colocarlo más acá. K es 5, aquí en ese triángulo, K es igual a 5. Ya triángulo notable, luego en, aquí en B, P, C. Entonces, al 30 se le opone K, K es 5, y al 60, 5, raíz cuadrada de 3. Luego, el triángulo APB, también triángulo notable, 30, 60. En ese caso, al 30 se le opone todo eso que es 17, entonces, el K para el triángulo APD será 17. Vamos a colocar otro, un K sub 1, 17. Ya para todo ese 17. Y al 90 se le opone 2K, 2K sub 1, por lo tanto, será 34. X igual 34, ¿no? Y esta sería mi respuesta a YAR AD, 34. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. En el cuadrilátero ABCD, la medida del ángulo DAB es igual a BCD, que es 90. BC igual CD, AYAR AC, sabiendo que la distancia de CAD es 2. Muy bien, vamos a graficar primero nuestro cuadrilátero ABCD. Más o menos de esta manera, lo ubicamos aquí. A, B, C, D. A, A, B, C. Y trazamos acá D. Ubicamos un punto A. B. C y D. Me dicen que el ángulo DAB es 90. Aquí, DAB. Este es 90 grados. 90 grados. BC es igual a CD. También me dicen que BCD es 90. BCD. Este ángulo es de 90 grados, ¿no? BCD. Aquí en C. hallar a C, vamos a trazar aquí lo que nos piden calcular. A, C. X. sabiendo que la distancia de C, desde C hasta AD es 2. No, desde C trazamos aquí esto, es 2. La distancia recuerda que siempre son perpendiculares, aquí colocamos 90 grados. Y esto ya me dan que es 2. Y ya voy a colocarle un punto H. Ya. Entonces nos piden X. primero, tenemos aquí 90 grados, 90 grados, podemos formar aquí, trazar una paralela a H también, de 90 grados, ¿no? Paralela y perpendicular, ¿no? A H. Trazamos aquí. Ya, más o menos aquí prolongamos esto, ¿no? Ahí, este ángulo de 90 grados. Ya, ahí está. Voy a colocarle un punto Q. Ya, como son paralelas, aquí, estas paralelas a estas, ¿no? Luego, podemos decir que los triángulos BQC y el triángulo DHC, ya, esos triángulos, serán congruentes, triángulo BQC, congruente con DHC. BQC, este, y THC, DHC. Tienen hipotenusa, ¿no? Hipotenusa congruente, es un triángulo rectángulo. Entonces, podemos afirmar, ¿no? Que son, son triángulos congruentes. A lados iguales se le ponen ángulos iguales. Sería que a este lado, a este lado, vamos a colocar variables alfa y beta. Ya, muy bien, entonces, aquí en este lado será beta alfa, entonces aquí le coloco una variable tita. Tita más beta es 90. Recuerda que aquí también es un ángulo de 90 grados, ya que se trazó una recta paralela y formando ángulos de 90. Tita más beta es 90, ya tengo aquí tita, entonces el otro ángulo será beta. El caso es ángulo hipotenusa. Ángulo hipotenusa. A lados iguales, ángulos iguales. A alfa se le opone 2 en este caso, bueno, aquí sería alfa. Ya, entonces a alfa acá también se le va a oponer 2. Ya, colocamos aquí 2. Aquí 2 y 2, como son de 90 grados, lados congruentes cuadrado y su diagonal, ¿no? Su diagonal será, mira, k, k y k raíz de 2, x es 2 raíz de 2, ¿no? x es igual a 2 raíz de 2 y esta sería mi respuesta, 2 raíz de 2. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Número 3, en el cuadrilátero, a, b, c, d, ubicamos aquí, a, b, c, d, a, b, c, d, ya más o menos allí. Ya, ángulo a, b, c, d, b, c, d, el ángulo adb es 90, ¿no? Este ángulo de acá, adb, adb es 90. Entonces trazamos aquí, bueno, eso sería más, un punto más acá, ya aquí, ya, y por acá, ya, ADB es 90, ADB, ya, ese ángulo es de 90 grados, ya, ahí está, BCA es igual a ACD, BCA, aquí trazamos una recta, ya, allí, BCA, esto es 15 y ACD 15 y 15, ¿no? Colocamos allí 15 y 15. CAD es 30, ya, este ángulo es 30 grados y me piden BAC, ese ángulo X. Muy bien, entonces aquí vamos a colocar, vamos a trazar DE, una recta, DE que sea perpendicular a AC. Voy a trazar aquí una recta perpendicular, ya más o menos por aquí, prolongamos eso. DE, trazamos ahí DE, de tal manera que el triángulo SD sea isósceles 75, 75, luego DBC también, aquí será 45 más 30, 75, luego X más 30 igual a 45.